¿Qué tal amigos de Chihuahua? Mi nombre es Saúl Mendoza, atleta parolímpico. Los saludo desde la ciudad de San Antonio, Texas. El próximo 4 de julio estaré con ustedes en el fin de semana de la prevención, evento que PINSA Seguros ha preparado para todos ustedes totalmente gratis. Acompáñame en el Centro de Convenciones de Chihuahua para que hablemos más de mi experiencia y todo lo que he tenido que pasar para llegar a unos Juegos Olímpicos y Parolímpicos siendo una persona con una discapacidad física. Por supuesto, siempre teniendo el deporte como una parte fundamental de mi vida. Es muy importante que inscriban a toda su familia en la página web de PINSA Seguros. Recuerda, en el evento hay actividades para cada uno de ellos. Nos vemos pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!